Para que un número sea divisible por 4, la única condición que debe cumplir es que las dos últimas cifras de ese número sea divisible por 4. Por acá, el 24. ¿24 será divisible por 4? Sí, porque 24 entre 4 sale exacto. Entonces todo este número también es divisible por 4. Siguiente. En este número las dos últimas cifras es 92. ¿92 será divisible por 4? De repente sí, de repente no. Es un número muy grande. A ver, vamos a dividir. Si es que la división que vamos a hacer sale exacto, entonces sí lo es. A ver, veamos. 4 por 2 sería 8. 9 menos 8 resulta 1. Baja el 2. 4 por 3, 12. 12. Sí salió exacto. En la resta no quedó nada, así que todo este número sí es divisible por 4. Ahora por acá, las dos últimas cifras. El 0 y el 2. Es como si fuera solamente 2 porque el 0 para este lado no vale nada. Solamente queda 2. 2 será divisible por 4. Veamos. No, ¿verdad? 4 por ningún número podría multiplicar para que me salga 2 de manera exacta. Así que este número no es divisible por 4. Fin del ejercicio.